hola amigos de gamer pc cómo están espero que estén muy bien aquí está leonardo en un nuevo vídeo y bueno amigos les voy mostrando de qué trata el evento de recarga de san patricio que está disponible el día de hoy vamos a reclamar primero esto por aquí estos diamanticos que nos dieron por recarga acumulada y pues amigos están dando por el evento de recarga este evento o más bien esa recompensa que son la recarga de san patricio que tiene una barba una barba nueva o la barba el viejo 2.0 y este sombrerito que también está increíble sea las dos cosas valen la pena y pues las prácticas están dando gratis sólo por recargar es que vamos a reclamar esto y vamos a reclamar esto y vamos a reclamar de una vez el 2x1 que es esto que están dando el día de ayer y la pared glue está esperando precisamente hoy para generar recargados en uno así que aprovecha el boot y pues amigos vamos a ver con qué combinaciones podemos hacer esa barba y ese sombrero qué combinaciones posibles se podrán hacer con el sombrero y saber vamos a ver voy a pausar y vamos a hacer una combinación bien épica ver bueno amigos encontré esa combinación o si usted les guste qué les parece van comentando si les gusta esta combinación recordemos que la barba es café así que tenemos que combinarla con ropa café genial hubiera sido que la barba hubiera sido blanca pero como ya hay blanca tal vez esta facha me parece bastante elegante vamos a encontrar otra posible combinación tal vez les guste vamos a ver qué encontramos bueno encontré otra combinación amigos con una ropa que pues no es tan difícil de conseguir igual esa cuenta yo es que no la tenga muy chetada pero encontré esa combinación combina la barba perfectamente con la capa bastante bien aunque pues también podríamos combinarlo con una ropa verde lo que pasa es que yo no tengo ropa verde la tenía en mi otra cuenta y pueden esta cuenta no tengo casi ropa verde así que vamos a ver si encontramos otra combinación pero está está bastante facherita vamos a encontrar una ropa verde qué tal esa combinación amigo por fin tenemos una ropita verde esa ropa y nosotros más la regalaron por un evento no sé ustedes qué les parezca combinamos la barba con los zapatos y de paso esa pechera con el gorro me parece bastante bien esta combinación ropa que salió gratis y pues una buena combinación ya ustedes miran y vamos a mostrarle la última combinación y bueno por último me encontré esta combinación me gusta mucho este pecho ya que tiene cositas verdes como les dije acá no hay ropa verde en free fire hay una incubadora que es de color verde que salió como hace tres meses no un poquito más yo no saqué ninguna que es como unos triángulos de cómo se llama esa incubadora y pues era lo único verde que yo vi más o menos pero en esa cuenta no la tengo pero me parece esta combinación fue la mejor que yo encontré tal vez este pecho u otro pero me parece que está bastante facherita voy a darles a ver qué tal y pues nada amigos eso es todo en eso consiste la recarga de san patricio nos vemos amigos vale la pena recargar por la pared y por esta barba y ese sombrero gratis que nos vemos la y comenta suscríbete chao chao